Hola y bienvenidos y en esta ocasión les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del modo ser leyenda vamos a jugar ya aquí por los vamos a jugar aquí frente al equipo del Chelsea por los cuartos de final después de ver el libre del equipo del Manchester City una goleada de 4x1 este va centro bonita de Rabona nada vamos hijo vamonos a ver Ori y hijo el primero, nada llegaron a tiempo, toque toque bien, bien aquí hijo bonito, a ver va a dos tanto sin pensarlo, tanto, vaya bonito papá, vamos en tablas hasta ahora muy poco de partido muy poco de todo juegue, vamonos a ver, cuidado, mira, a ver portero, portero nooo y Bad Boy, pute que eso pase Bad Boy en velocidad, ganamos, nos vamos continuamos, Ori y Ori y te la doy, que bonito la centras otra vez o que ondas centrala Bad Boy, ahí está cerca, como ahí cortó, no sé cómo puto lo pudo parar pero vaya que está cerca el gol del empate vamos hijo, dámela oye papá, estamos cerca el gol del empate estamos cerca, estamos ahí empujando el Bad Boy y Ori y ya se van poco a poco ya comunicando bien y hablando de comunicando bien comunicando bien, mira ahí está, ahí está el empate el del empate empate palo Ori y sí sí, no pudo ser Ori y y vaya estamos enchufados estamos poco a poco llegando y lo convertimos ya se acabó el partido amigos en empate en tablas bueno aquí de visita pues fue bastante bueno el empate hasta ahora cuidado, cuidado cuidado que se nos va cuidado que se nos va bien el portero excelente bárbaro con este estamos del otro lado estamos ya en semis pero falta aún falta cualquier inspirada digo costo de cualquiera del Chelsea nos puede costar caro vamos una inspirada de Origi inspirada de Origi y del Bad Boy ambos se combinaron ambos tocaron ambos se unieron hundieron fuerzas y esa fuerza que se ha unido de momento con este gol nos está poniendo en semis otra vez el freno del Bad Boy mira ahí está puso freno adiós Oumá bye bye y después el pase el espacio y ya el resto es historia no hay que dormirnos ahora ahora es nuestro momento de aprovechar a ver buen pase otra vez Origi me la das amigo que ondas a ver Bad Boy el tuyo el tuyo claro ahora el favor se la devolvió de Origi para el Bad Boy y ya van dos ahí están los marcadores globales final pues 3x1 Chico Malo y Origi pues mandamos al Atlético pues a la siguiente ronda el Ajax pues que había perdido el primer encuentro le dio la voltereta el Liverpool ya lo había ganado desde el primer partido pero al final 7x1 y ahí el San Germán pues que había perdido en el primer encuentro ya en el siguiente pues en el segundo le dio la voltereta y se mete en semis ahora se nos viene el sorteo amigos el sorteo de Champions quien nos va a tocar Liverpool Ajax y Atlético Madrid San Germán vaya el todopoderoso San Germán San Germán y ahora muy joven del equipo del Real Madrid amigos tenemos 8 puntos de distancia en la liga será que se corta 5 o lo seguiremos aumentando podría ser a 11 a ver hijo me la dan a mi me desmarco te voy bonito acá excelente a ver Origi famoso Origi 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 dale mira portero uy vaya primera que nos metieron vamos a ver que centro tan fabuloso mando mira a ver que goles que golazo papá sin duda yo intenté mandar centro no se le dieron al Badoy pero yo intenté esa mierda centro le puse comba y se idiotizó el portero cosa rara ni yo me lo esperaba sorpresa fue sorpresa mira ahí va la comba el balón girando y ahí como que él esperaba el centro y como que iba a cortar el centro y eso es lo que se me hace a mí que él iba a cortar el centro toda la comba que le puse el portero como que él esperaba ir a cortar el centro pero dijo no esta mierda viene para acá y bueno para qué contar lo que ya vieron bueno sin querer le pusimos el empate cuando me esperaba yo esperaba mandar un centro bonito pero pues me salió con el efecto mágico y se le fue ahí a Casillas pero bueno no es mi problema no es mi culpa yo pasando iba cuidado mira y porterito no que mierda después de un gol más o menos de chiripa de churro dirían algunos y ahora otro de churro le cae a este bien papá juegue juegue a ver no un tercero puta ya esto ya me huele a fergueada a ver dámelo papá voy qué bonito excelente tranquilo yo quiero asegurar yo quiero asegurar yo quiero asegurar me la das qué onda ahí bonito me desmarco bonito pase a ver papá ahí está ahí está ahí está ahí está 3 2 ya demasiado tarde minuto 90 prácticamente pero vamos aunque sea el empate será bueno salvar y ya estamos ya minuto 90 ya el agregado se cumplió la última no nos la dejó lastimosamente amigos esta derrota diríamos 8 puntos de diferencia con el Madrid y ya con este con esta verguedita que nos acaban de dar se va a reducir o se reduce mejor dicho a 5 ahí está la tabla amigos efectivamente a 5 puntos y como dirían hay liga hay liga todavía bien 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 mira que se fue seguimos juegue papá juegue arriba 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 bonita tranquilo tranquilo mira sin querer nos metimos ahí está el rebote segundo está rebote palo nada ni origen ni ninguno no pudo el baduy lástima se lo robaron y mira ahora que ese no lo vean ahí no rebote rebote porterón porterón vamos ahí de punta excelente a ver arriba a ver arriba bien bad boy para el otro lado hijo a ver palo puta cobre mierda ahí vino el gol y la cara que ahí me confundí pero momentito no 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 siento ahora me traigo y por más que se encabrone y me haga berrinche y tu madre y adiós Tomás Pelón se está quedando vamos que ahí te va todavía seguimos más voy mira que balón mira me vale verga me vale verga amigo quiero tirar quiero meter el gol y lo metí ahí está amigos hemos ganado el partido por la vírima por ese gol por esa encabronada que dijo lo doy con permiso que me voy y esta mierda se mete así y así la metió 3 puntos que valen y la diferencia de 5 puntos aún se sigue manteniendo ahí están los datos del chico malo 95 de global 24 años ya no hemos crecido 96 pero pues eso amigos nada más pero bueno amigos creo que vamos a dejar hasta acá ya el capítulo de esta ocasión del modo ser leyenda o vizcón a ley ya en el siguiente vamos a venir con las semifinales de la Champions Liefrein del equipo del Paris Saint-Germain que viene a eliminar el equipo del Inter de Milán que en el primer encuentro pues había perdido pero pues ya en el segundo pues ahí es donde sacó todo la potencia toda la garra y tal vez son unos que 3 euros o milloncitos porque pues a puro billetazo le dieron vuelta al equipo le dieron vuelta al marcador contra el Inter esperemos que no nos vaya a dar más de algún susto en esta jornada que va a ser y que va a pasar en el siguiente capítulo pero bueno amigos vamos a dejar hasta acá el capítulo de esta ocasión dejo Facebook y Twitter en la descripción del video para que me puedan seguir este fue el video de esta ocasión espero que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima man